Vuelvo a enchufar la televisión y sale gente huyendo de la destrucción Vuelvo a mirar y era el reflejo Todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que siento Se me vuelve ajeno y no, no voy a decir que no Todo lo que escucho, todo lo que leo, todo lo que veo, me quedo tan lejos